Secu 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 Ven, 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 que patatilla, oye moroquito, repícame el timadito, repícalo por favor, ven, 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 que patatilla, y Danielito, repícame la campana, la campana va a llorar, te digo, ven, 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 que patatilla, oye el pasadito, me goza de salón para esta hora, Aunque el tiempo ya se volvó, ven, 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 que patatilla, oye H galmato desde el cielo, te envía la bendición, la bendición de Dios, ven, 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 que patatilla, oye lo vuelvo, ven, 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 que patatilla, oye Juega mamá Qué rico está esto ... ¡El agua! ... ... ... ... ... ... ¡Venga a la pista baila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!